Bienvenidos amigos de Acuario a Amore Vela Taro. Esta tirada es de los mensajes de amor, estas bellas cartas que apenas me acabaron de dar. Los mensajes maravillosos para nuestros amigos de Acuario. Muchísimas gracias de veras a todos ustedes por todo su amor, por todo su apoyo y por todas sus suscripciones. Verdaderamente, muchísimas gracias. Gracias Padre Santo. Amén. De verdad, muchísimas gracias por todo su amor, por todo su apoyo, por todas sus bendiciones. A todos ustedes, verás, me siento muy bendecida y muy halagada. Por favor, déjenme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje. De los mensajes de amor para nuestros amigos de Acuario. Vamos a ver amigos de Acuario, qué es lo que es tu primer mensaje aquí de los mensajes de amor. Ten fe, ten fe. Este es un compañerismo destinado, así es de que mandado por el universo divinamente guiado. Así es de que esta relación es divinamente guiada hacia ti por el universo, ¿ok? Es el destino que estén juntos. Muy bien, aquí ten fe, ten fe amigos de Acuario. Tienes que tener fe y sanar para que sane esta situación. Así es de que tienes que fe, tienes que tener fe en esta situación aquí amigos de mucha fe, mucha fe. Así es de que tienes que dejárselo aquí al universo y luego estás... Aquí como que no ves las cosas bien, como que ves una cosa pero es otra cosa. Así es de que aquí tienes que alejarte de tu persona para poder ver la verdad con claridad. Así es de que tienes que tomarte un poquito de espacio para poder ver con claridad. Aquí amigos de Acuario y luego aquí en los mensajes de amor es una educación espiritual. Así es de que tu persona... Esta persona está aquí en tu vida amigo de Acuario para ayudarte a crecer espiritualmente. Muy bien. Así es de que definitivamente mucho crecimiento aquí amigos de Acuario. Acuario y tu último mensaje, tu quinto mensaje es estabilidad. Esta relación puede... No puede haber muchísimos obstáculos pero esta relación es fuerte. La fundación es estable, es fuerte. Nada puede moverlo, ¿me entienden? Es hecha para una vida entera. Muy bien. Esta relación es estable para una vida entera. Muy bien amigos de Acuario, vamos a dar clarificación a cada estación con tres cartas de estas bellísimas cartas del tarot. De verdad es que me encantan. Y por favor, apachulen a los deditos para arriba. No les cuesta nada, solamente ayuda a que mi canal crezca para poder comprar más cartas. Para traerles más diversión y más cosas diferentes. Muy bien, esto es para nuestros amigos de Acuario. Esta tirada de los mensajes de amor. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para nuestros amigos de Acuario. Vamos a ver, vamos a recibir tres mensajes por estación. Muy bien, de verdad quiero mandarle saludos a todos, a todos en todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por su amor, por su apoyo y por sus bellos comentarios. Me encanta oír las cosas positivas que tienen que decir. Y como dicen por ahí, si no tienen nada bueno que decir, mejor guárdenselo. No se crean, de verdad, muchísimas gracias porque de verdad no he recibido mensajes de gente desrespetuosa. Así es de que de verdad es muy positiva toda esa energía que me están mandando. Ojalá y que reciba la misma energía positiva y el amor hacia ustedes de mí. Muy bien. Aquí vamos a ver qué es lo que tienes que tener fe. Tienes que tener mucha fe aquí, amigos de Acuario. Y tu primer mensaje es la carta más bella, mi favorita carta del tarot aquí, amigos de Acuario. El 10 de oros para mí es una familia feliz, vean. La pareja está abundante, se ve la química, se es espiritual, mental. Y luego con el perrito ahí también muy fiel, mucha fidelidad, mucha salud, mucho amor, muy bonito. Así es de que es lo que deseas aquí, amigos de Acuario, que eres esa unión verdadera mental de largo plazo. Y luego aquí definitivamente con la rueda de la fortuna estás en la cima aquí, amigos de Acuario. Estás en la cima y estás tomando nuevas aventuras que te van a traer mucha abundancia. Y luego aquí con el 2 de bastos. Aquí, amigos de Acuario, tienes que tomar una decisión. Ya no estés ahí sentado. La vida se pasa. Hay que tomar la decisión y hay que tomar ese mundo. Ese mundo que está ahí a tus pies y hay que ser la versión que quieres ser con tus pensamientos positivos aquí, amigos de Acuario. Muy bien. Y aquí hay que tener más, amigos de Acuario. Aquí tienes una relación, amigos de Acuario. Quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente. Quieres una relación que va a dar sentimientos y amor económico positivo. Sí, también, ¿verdad? Pero es más, más queremos algo verdadero de largo plazo y que sea, que dé y reciba mutuamente. Aquí, amigos de Acuario, el rey de espadas. Que significa que estás en un lugar de guardia. Estás haciendo tus decisiones con tu mente. No vas a dejar que el corazón tenga nada que ver con tus decisiones. Aquí, amigos de Acuario. Y si alguien viene hacia ti con mentiras, Acuario, los vas a destruir con tu espada. Así es de que el que se te arrime aquí, amigos de Acuario, tiene que venir con la verdad. Si no, no vas a aceptar nada. Definitivamente. Justicia. Quieres una relación verdadera y con el seis de oros significa lo mismo. Quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente. Y es tiempo, es tiempo aquí, amigos de Acuario. Muy bien. Y aquí como que no lo crees, como que te están diciendo que te tienes que desapartar un poquito de tu persona. Y aquí, amigos de Acuario, le has estado pidiendo al universo algo. Le has estado manifestando algo al universo. Y se te va a conceder con la estrella. Así es de que el universo te va a conceder ese deseo que le has estado pidiendo aquí, amigos de Acuario. Y luego aquí con el tres de copas, le vas a dar la espalda a una situación que era de tres personas. Y ya no vas a hacer opción aquí, amigos de Acuario. Ya no vas a hacer opción. Y vas a poner tus barreras aquí, amigos de Acuario. Vas a poner tus barreras. Vas a darle la espalda a esa persona que te trataba como opción. Y vas a poner tus barreras. Definitivamente aquí tu lección ha sido muy fuerte y muy dura, amigos de Acuario. Has pasado por un dolor muy grande. Pero eso te ha enseñado a crecer espiritualmente en tu vida. Y te está ayudando a vibrar, vibras más altas. Y aquí con la fuerza estás manteniendo tus sentimientos bien guardados. Aquí, amigos de Acuario. No estás diciendo nada. Estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente. Estás sanando de esa herida. Estás queriendo recibir tus energías para atrás. Estás renovando tu autoestima. Definitivamente estás sanando aquí, amigos de Acuario. Y aquí con la luna, todavía no ves claramente hacia dónde tienes que ir aquí, amigos de Acuario. Pero estás evolucionando y estás viendo con más claridad. Pero todos modos te falta un poquito más de claridad para poder tomar acción y tomar acción. No estás tomando acción ahorita. Estás dejando que el universo se desenvuelva naturalmente. Y aquí con estabilidad definitivamente estás protegiendo tus fondos. Estás protegiendo tus sentimientos. Aquí, amigos de Acuario. Y luego nuevas energías, como que nueva energía apasionada, nuevas ideas apasionadas que vas a poner a trabajar. Parece que sí, miren, aquí también parece que hay un plantío aquí como plantío de... Ah, no, esa es la oferta. Aquí, aquí definitivamente nuevas inspiraciones, amigos de Acuario. Tienes alguna nueva idea que vas a poner a trabajar que te va a traer mucho dinero, mucha luz, mucha felicidad. Y aquí con el nueve de espadas, amigos de Acuario. Definitivamente estás... No más estás pensando en el pasado, aquí, amigos de Acuario. Tenemos que soltar el pasado porque aunque quieras no se puede, no se puede cambiar. La verdad es que porque nos enfocamos en lo que podíamos haber hecho, en lo que podíamos haber dicho. La neta, ya lo dijimos, a Chihuahua el baile y hacia adelante. Hay que abrir los ojos y ver todas esas otras oportunidades que están a tu alrededor. Aquí, amigos de Acuario, ya no te estés tapando los ojos. Hay que abrir los ojos, hay que vivir la vida, hay que vivir nuestra mejor vida, aquí, amigos de Acuario. Muy bien, bien. Sí, ya no vas a estar en esta... Ya no vas a estar en esta energía. Definitivamente ya estás dejando esa energía y vas a empezar a sentir que así... ¡Woo! ¡Woo! Muy bien. Bello, 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 bello aquí, amigos de Acuario. Aquí vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas de los ángeles para esta tirada de los mensajes de amor para nuestros amigos de Acuario. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber con estos mensajes chiquitos pero picosos. Muy bien, chiquitos pero picosos. Muy bien, aquí vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles quieren dar a saber a nuestros amigos de Acuario. Muy bien, aquí vamos a recibir este mensaje para nuestros amigos de Acuario. Y aquí, vean qué chuladas, vean qué chuladas, de veras qué chuladas. Y aquí tus ángeles, aquí amigos de Acuario, tus ángeles te quieren dar a saber que tienes que tener valor. Tienes que tener valor. Tu amor es muy valioso para todos los que están a tu alrededor, tuyo y para la tierra, aquí amigos de Acuario. Así es de que tú eres muy valioso, tu amor es muy valioso aquí. Aunque tú, no diario, pienses positivamente y positivo el amor que tienes hacia otros y en la fe, porque de todos modos ellos sí tienen fe en ti. Cada vez que ofreces amor aquí, amigos de Acuario, ofreces amor haciendo gestos con tus palabras, usando tus palabras de amor, haciendo gestos de amor con tus pensamientos y plantando semillas de amor aquí, amigos de Acuario. El amor siempre genera más amor. ¡Ay! Me gusta. Así es de que plantes esas semillas de amor, porque ten en cuenta que el amor siempre genera más amor. Ten fe y continúa amando tu trabajo aquí, bellísimo Acuario. Así es de que definitivamente el amor planta esos pensamientos de amor. Hay que cambiar nuestros pensamientos negativos. Hay que captarlos antes de que continúen y cambiarlos hacia amor. Hay que plantar esas semillas de amor para que el amor siga generando. Y hay que tener mucha fe aquí, amigos de Acuario. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Y aquí vamos a dar clarificación con una carta de Los Ángeles a cada estación para nuestros amigos de Acuario. Y luego vamos a seguir con nuestros mensajes. Un mensaje de Los Ángeles y luego qué es lo que tu persona en mente te quiere realizar aquí, amigos de Acuario. Muy bello. ¡Ay! Muy bien. Vamos a recibir un mensaje por cada estación para nuestros amigos de Acuario. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles quieren dar a clarificar aquí para nuestros amigos de Acuario. Y luego continuamos con nuestros bellos mensajes. Aquí tienes que tener fe, amigos de las de espadas. Definitivamente quieres una relación verdadera de largo plazo. Y aquí, mírenle, ya le diste en la torre. Ya le diste en la torre a un fulano porque pues no se portó bien y no venía con la verdad. El as de espadas es verdad, nuevos principios verdaderos y si no vienen con la verdad es la espada más grande. Y si es de que mucho cuidado. Así es de que nuevos principios verdaderos aquí, amigos de Acuario. Y tu segundo mensaje. Tu segundo mensaje aquí, amigos de Acuario, es la sota de copas. Alguien quiere darte mensajes de amor. Alguien quiere darte mensajes de sus emociones. Muy bien. Ahí trae la copa. Ven ahí trae la copa en la mano izquierda, en la ala izquierda. Así es de que vienen a ofrecerte palabritas de amor aquí, amigos de Acuario. Y luego tu tercer mensaje de Los Ángeles es el 10 de oros. Yes, yes. ¿Cómo que? ¿Cómo que de que no? Así es de que si no lo oíste es la primera vez, Acuario. Aquí en Los Ángeles te quieren recalcar que el 10 de oros. Para mí el 10 de oros es la carta más bella, 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 bella del tarot. Vean. Cómo no, si vean. Ahí está la familia feliz. Los chiquirrines acorrico, resaludables. El hombre y la mujer o la pareja no tiene que ser hombre y mujer. La pareja se están viendo con amor, con espiritualidad, con tradición. Y luego los perritos no se digan, es lealtad. Así es de que mucha lealtad en esta relación. Así es de que chintón lón, chitón lón, chintón lón, amigos de Acuario. Muy bien, eso lo voy a dejar en frente. Es el 10 de oros. De veras una carta bellísima. Y aquí continuamos con el 3 de copas. El 3 de copas es celebración. Te salió dos veces también el 3 de copas. Aquí, amigos de Acuario. Dos veces se salió el 3 de copas. Que significa que hay tres personas, a lo mejor aquí amigos de Acuario. Pero ya como que no veo tres personas. Aquí veo una relación celebrándose, saliendo, tomándose unas copitas, conociéndose. Así es de que a lo mejor estás conociendo a la persona que te va a traer ese hogar feliz. Esa familia feliz. Muy bien. Y luego, pa' si no lo creen. Santa María. Y aquí continuamos con los enamorados. Vean qué chulada carta. Vean. Si no es una unión divina. Mandada por el divino espiritual. Te va a estimular mentalmente. Aquí Acuario te va a mover la bilirubina. Mucha pasión, mucho amor, mucho contacto. Muy bien. Gocen, gocen amigos de Acuario. Todos los Acuarios del mundo. Vamos a recibir un mensaje, otro mensaje de los Ángeles. Y luego vamos a concluir esta tirada, amigos de Acuario, con un mensaje de tu persona en mente. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tus Ángeles te quieren dar a saber con estas cartas tan preciosas. Y los mensajes, te verás, no se diga. Muy bien, aquí tu mensaje es... Vamos a hacer esto. Para nuestros amigos de Acuario, tus Ángeles, de estas bellas cartas aquí, te quieren dar a saber que... Que tienes que comer energía, comida que te da energía y que es limpia. Vamos a ver, primera vez que... Pero miren qué chulada hay la niñita y el gatito y las manzanitas. Vamos a ver, qué es lo que nos da saber este mensaje. Cuando alimentas tu cuerpo con comida saludable y orgánica, vas a ver que tu energía se va a hacer más... Vas a tener más energía y más habilidad a enfocarte aquí, amigos de Acuario. Esto automáticamente te da más, vas a ser más eficiente, vas a tener más mejores ideas y vas a estar vibrando más alto aquí, amigos de Acuario. Y vas a traer oportunidades de oro y vas a ir a relaciones que te van a traer muchos beneficios. Así es de que vas a traer a oportunidades de oro y vas a traer más relaciones con más fruto. Muy bien, así es de que... Hay que comer saludable, hay que hacer nuestros ejercicios para vernos bien sesquís, no sé qué. Aquí dicen que eso crea más energía en tu cuerpo y así también vas a vibrar más alto. Así es de que muy bonito, muy bonito, muy bonito. No, no sé, no sé, me oíten aquí. Vamos a ponerla aquí. Y luego tu mensaje de tu persona en mente aquí, amigos de Acuario. ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? En esta tirada de los mensajes de amor. Muy bien. Puro amor aquí en este canal, de verdad. Por eso se llama Amore e Vela. Que significa enamorada y bella. Muy bien, enamorada y bella. ¿Qué más quiere y qué más quiere? Aquí tu persona en mente, amigos de Acuario. Tu persona en mente te quiere verbalizar con estas bellas cantas. ¿Qué te quiere dar a saber tu persona en mente aquí, amigos de Acuario? Tu persona en mente te quiere decir... Era más fácil mantener mi distancia. Qué carajos, qué desrespetuosos. Entonces se les hizo más fácil mantener su distancia. No quieren enfrentar la verdad. Aquí amigos de Acuario, sí es de que se vayan a Chihuahua al baile. ¿Qué creen? ¿Verdad que sí? Sí. Muchísimas gracias, Acuario. Muchísimas gracias y bendiciones.